Muy bien, muy bien, tranquilo ahí, eh, Víctor, muy bien, tranquilo ahí, respira. La Borda y entre los chicos, Víctor Márquez, Hugo Luz y Saúl Marco, de momento, cabezazada por la segunda y última de las vueltas pequeñas. Venga, vamos, vamos, venga, Iker, va, va. Iván, tranquilo, tranquilo, queda mucho, tranquilo. Tranquilo. Pasaste desapercibido. Venga, venga, Javi. Venga, 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 venga. Y el resto de competidores, hemos pasado a Lorena García, también a María Luisa Gil, María Cesteros, Laura Calderón, Aenaida Pérez Navarro y Conchita Murillo. Dos vueltas para sus 18, sus 20 y veteranas, tres vueltas para la... Vamos, vamos, vamos... Vamos, vamos... Vamos... Gracias. 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 Gracias.